Estamos en un momento de compartir una obra del escritor Eliezer Cárdenas. Como ustedes ya conocen, Eliezer Cárdenas es uno de los grandes escritores ecuatorianos. Una de sus obras que conocemos y que lo llevó al reconocimiento en la parte literaria es la obra Polvo y cenizas. En esta ocasión quiero compartirles algo de lo que es Amigos en Apuro. Una novela muy corta, bastante ágil para leerla y que nos habla acerca de los problemas sociales que enfrentan los jóvenes en la sociedad ecuatoriana y sobre todo en la sociedad a nivel del mundo. Esta obra tiene como personajes a Fabián, que es un chico bastante tímido con problemas de comunicación con sus compañeros. Además tiene una dificultad al comunicarse. Él tartamudea. María es una chica inteligente, solidaria, que tiene que soportar los comentarios malintencionados de sus compañeras por ser una chica indígena. Bueno, estos dos jóvenes por situaciones de la vida estudiantil terminan conociéndose y se enamoran. Cada uno se entiende, cada uno se da el apoyo que el otro necesita porque los dos han sufrido el acoso de parte de sus compañeros y la discriminación. También aparece un chico con nombre Freddy. Este chico estaba involucrado en el mundo de las drogas. Además, también aparece otro personaje que es Cacho, un joven que reclutaba a sus compañeros para que se introduzcan en el mundo de las drogas y luego terminen siendo expendedores de la misma. Otro personaje que aparece en la obra es Eto, que ya es un adulto quien se aprovecha de la situación de los jóvenes, quien los induce al mundo de las drogas y los convierte en vendedores de su mercancía. En la obra también aparece Wendy, una chica con complejos que desprecia a María por ser indígena. A pesar de esto, María ayuda a estudiar en la materia de química a Wendy. Bueno, y con el pasar del tiempo terminan siendo buenas amigas, ¿no? Wendy, por insinuación de las amigas de su prima, comienza a frecuentar las famosas caídas, en donde se va involucrando en el mundo del alcohol y termina convirtiéndose en una alcohólica. La obra nos habla de temas muy vigentes en la sociedad ecuatoriana, como son las drogas, el alcoholismo, el bullying, los prejuicios sociales. La novela también nos plantea valores como la solidaridad, el orgullo por ser parte de una etnia, la verdadera amistad, a pesar de los desplantes por parte de un grupo de los estudiantes. El valor importante de hablar con los padres para salir de los problemas es algo que se puede valorar también en la obra. Creo que es una obra o una novela muy corta. Me deja un poco con la situación de que se pudo haber indagado un poco más con respecto a lo que es el mundo de las drogas y el alcoholismo. Es una obra corta que se la puede leer en un par de horas y que deja un mensaje bastante interesante. Bueno, nos estaremos viendo próximamente para relatarle una obra bastante interesante que se titula Crónicas Intraterrestres en la Cueva de los Tayos del escritor Ney Yepes Cortés. Bueno, las dos obras, las dos obras que les estoy indicando, tanto Crónicas Intraterrestres como Amigos en Apuros, son obras que están editadas por Editorial Esqueletra.